Hola, hola, soy Gina Tajedine y esto es Viva Salud. El agua compone el 75% de nuestro cerebro, conforma el 83% de la sangre, conforma el 22% de los huesos, también el 75% de nuestros músculos. La piel contiene entre un 70 y 75% de agua, los pulmones alrededor del 85%, además regula la temperatura del cuerpo, remueve los desechos, ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a las células, entre muchos otros beneficios. Entre el 50 y el 60% del peso total del cuerpo también es agua. ¿Y tú? ¿Qué cantidad de agua tomas al día? ¿Dos vasos? La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar para un adulto sano aproximadamente 35 ml por cada kilo al día. Toma la cantidad de agua necesaria al día para garantizar una calidad de vida. Recuerda, Viva Salud, con pequeños hábitos, lograremos grandes metas. Viva Salud. Viva Salud. Viva Salud. Viva Salud. Viva Salud. Viva Salud.